Los himnos de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado de Israel interpretados por el grupo musical de las Fuerzas Educativas del Záfaro, el Ejército de Israel. Y la gente en sus tiempos salvea al sonoro rojir del camión. Señor, gracias a Dios que te estoy grito de la paz, de verdad y divino. Quien es el cielo, tu pierdo desvío, por el de los calles desvío. Me haces un gran extraño, un amigo, con falamos una gran cruzuela. Y en su batria granidad desvío, un suelo contra el ritmo de Dios. ¡Oh, oh, oh! Cante, patria, tus hijos te curan, exhala de tus alas alentro, siempre al ritmo superiño, acento, no llora y deja tu amor. Parecía sin la y tan solía, un recuerdo para ella de gloria, un recuerdo para el riqueño, un recuerdo para ellos, no llora, un recuerdo para ellos, no llora. Mexicano, San Cristo, ayer, el acero, presta y el rigor, y el tren de sus centros tan tierra, a su honor, el fin de laión. Y el tren de sus centros tan tierra, a su honor, el fin de laión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!